La gente es muy copada, muy buena onda, no vas a tener problema, te van a hacer sentir como parte de la cultura. Eso es algo que me gusta mucho de mi país. Recomiendo que vayas a visitar Punta del Este, está muy bueno. Sobre todo en verano, hay algunas cosas para hacer, pero en verano es como que hay más oferta. A la playa podés hacer surf, windsurfing, kitesurfing. Recomiendo que vayan a la playa de los dedos de Punta del Este, que es donde está la mano, a la playa del hogado. Recomiendo que vayas en febrero, está el carnaval de la pedrera. Hay una gran fiesta, generalmente hay una guerra de agua. Tú podés estar caminando por la calle y puede venir un extraño y tirarte agua, una bomba de agua. También te tiran agua de los balcones, de las casas, está muy divertido. Que prueben el mate, es una yerba, ahí tenemos yerba. Y se coloca como en un vasito, que se le llama más, ¿no? Es una bebida, se puede tomar fría o caliente. Sí, es muy buena para la salud y es digestiva. Si vienen, tienen que comer asado. Es muy rica la carne uruguaya. Recomiendo que la prueben, los alfajores con dulce de leche. Hola a todos, me llamo Ximena, tengo 24 años y vivo en Uruguay. En la ciudad de las piedras, estudio inglés y sé un poquito de alemán. Pero más que nada, estudio para ser profesora de inglés en las escuelas. Y bueno, vamos a ver si Jerry puede adivinar las frases que tengo preparadas para él. Creo que vas a aprender mucho sobre frases típicas uruguayas. Pues vamos, y me encanta tu acento también. Gracias. Vamos, ¿estás listo? Listo, listo. Muchas ganas. Muy bien, vamos con la primera. Los de afuera son de palo. Los de afuera son de palo. Creo que está hablando de turistas o extranjeros que no sean de Uruguay, que no entienden muy bien la cultura o cómo portarse en el país. Frío. No, esta frase quiere decir que no debes escuchar a los demás. Cuando tienes un pretexto, por ejemplo, y hay personas que te critican, siempre está el amigo que te dice, los de afuera son de palo. Como, no debes escuchar lo que te digan. Ah, ok. Suas opiniones no importan. Exacto. Esta capaz que la adivinas. Ok, ok. A caballo regalado no se le mira los dientes. A caballo regalado no se le mira los dientes. Oh, es el típico, como cuando recibes un regalo de un familiar o lo que sea, pues si no te gusta el regalo, no importa. Tienes que agradecerlo y no fingir, pero un poco fingir que te gusta mucho. Sí, correcto. Sí. Es como, por más que no te guste ese regalo, como que no puedes decir que no te gusta. Es eso que vos decías. Que muy bien. Difícil que el chancho chifle. Uy, el chancho chifle. Difícil. A ver. El chancho es el cerdo. Oh, ok. Es cuando te fías de alguien, le cuentas un secreto o algo y le cuentas a tu amigo que es difícil que tu amigo diga algo del secreto que le has contado. No, no va a hablar de tu secreto. No. Es como, difícil que el chancho chifle es como para referirse a algo que es imposible que suceda. Esa pensaba también, pero elegí la primera opción. No, es como, like, pigs fly, que decimos en inglés, que es algo que nunca va a suceder. Los cerdos no vuelan. Creo que tiene ese sentido. Sería como una parecida a esa frase. Sí, sí, sí. También tenemos otra, ahora que decís lo de esa frase, que es cuando las vacas huelen. Sí, esa la tenemos en inglés también. Cuando las vacas huelen es algo que nunca va a pasar, porque no tienen alas, no pueden volar. Esa situación no va a pasar para nada. Exacto. Es imposible que suceda. Vamos. Muy bien. Un punto para mí. Listo el pollo. Listo el pollo. Creo que solo es una manera de decir como, estoy listo, pero para hacerlo un poco más interesante, un poco más chistoso, lo que sea. Dices, si alguien te pregunta, ¿estás listo para ir al cine o lo que sea? Sí, listo el pollo o algo así. Exacto. Sí. Muy bien. Otro punto. Let's go. Cuando haces algo y lo terminas o estás pronto. Sí, listo el pollo. Solo para decorar la frase un poco más. Sí. Más alegre. Muy bien. Un aplauso para el asador. Y esta es muy importante. En Uruguay. Ok. Un aplauso para el asador. El asador es el que hace la carne. ¿Qué te parece que puedes hacer? Un aplauso para el asador. Parece como una frase que tenemos en inglés que es, my compliments to the chef. ¿Qué quiere decir? Cuando tienes comida muy buena. Es como agradecimiento a quien la ha preparado. Y para decir que la comida está rica y muy buena y te gusta. Sí. Sí. ¡Guau! Correcto. Fue mi día de suerte. Sí. Hoy estás muy bien. Exacto. Es una tradición cada vez que se junta una familia a comer asado, aplaudir a el asador o la asadora. A la persona que hizo el asado. Entonces es común aplaudir en la mesa al asador. Eso va a pasar el día del goleiro. Eso va a pasar el día del goleiro. Pues no sé a qué se refiere el día del goleiro, pero si algo va a pasar en ese día, puede ser también como la frase anterior de no va a pasar nunca. Si el día del goleiro es algo que es poco probable que pase. Sí, correcto. ¡Vamos! Muy bien. Ah, el goleiro nunca tiene suerte. No. Vale, vale, vale. Es lo que hay, valor. ¿Qué hay? Es lo que hay, valor. Lo que hay, valor. Si alguien no tiene nada, pero tiene carácter y ha hecho algo muy valorable o algo muy bueno, no hace falta tener tantas cosas. Solo necesitas tu valor o tu carácter para hacer lo que sea. Parecido. Es lo que hay, valor. Es como decir, es esto. Esto es lo que pude hacer y te tienes que conformar con lo que hay. Ah, ok, ok. Si has hecho algún trabajo y quieres más de ti y dices, esto es lo que puedo hacer. Exacto. Es lo que hay, como tomarlo o dejarlo. Matemáticamente tenemos chance. Matemáticamente tenemos chance. Es que no es imposible, pero probablemente no va a pasar. Exacto. Muy bien. Vamos. Vamos, Jerry. Pues muy bien. Ya te podés venir a vivir acá. Ya listo, listo. Exacto. Esta frase es muy conocida, sobre todo cuando llega a la Copa del Mundo. Y la selección uruguaya no sabe si va a quedar o no en la Copa del Mundo. Entonces se suele tirar esta frase como matemáticamente tenemos chance. Como puede que suceda, como que no. Pero las probabilidades son bajas. Y se puede usar en todos los aspectos de la vida. Tengo la última, que esta es un poquito más difícil, pero... Listo. Le tengo fe. Capaz que la interrumpa. Pues vamos, listo. Bien. No tiene goyete. Ah, ok. Ok, con esa me piaste. No tiene el valor o la fuerza, lo que haya falta para hacer tal cosa. Mmm, no. No. No tiene goyete es lo mismo que decir no tiene lógica. Ah, ok. Wow, ok. Es como, lo que me estás diciendo no tiene sentido. Esa palabra nunca la he escuchado antes. Exacto. El goyete es como, está en las ramajuanas de vino. No, proviene de ahí, el significado de esta frase. Como no tiene lógica lo que me estás diciendo. Estás hablando de algo sin sentido. Muchísimas gracias, Jimena. Ha sido todo un gusto, encantadísimo, de conocerte un poco más de Uruguay. De nada. Estoy en las órdenes, por si querés hacer un video más adelante. I hope you enjoyed the video, took away a ton of phrases from Uruguay and are ready to go out and use them, and visiting some of the spots and trying out some of the foods that Jimena recommended. If you enjoyed this video, check out the ones that we made on Peru, Chile, Colombia, Spain, República Dominicana, and many more countries by going to the Spanish Around the World playlist on my channel. Let us know in the comments, what phrases did you learn and what country should we do next? Sending good vibes and energy to you all, and hasta la próxima.